O sea, los bares no en la calle, luego van y las tiran a la calle. En esa parte yo lo entiendo, pero entonces, ¿qué se está haciendo para concientizar y evitar que sucedan los feminicidios? Eso por un lado. Concientizar, por ejemplo, a los hombres en el respeto a su pareja. Eso por un lado. Y por otro lado, si aparecen mujeres asesinadas y no hay hombres culpables en la cárcel, pues entonces es como abrirle la puerta a sigan matando mujeres porque aquí no pasa nada. Si me explicó, no hay consecuencias. Creo que tenemos ahí dos temas. Uno que es la prevención, que corresponde a la Secretaría de Seguridad, y otro que tiene que ver con la justicia, la procuración de justicia. Que se integren bien, se investigue, se integre bien, se meta a la cárcel a estos hombres que han estado matando mujeres. ¿Pengas más o más alinecimiento? Podría ser una opción, pero si no logramos, meternos a la cárcel. ¿Qué hay con el Instituto de las Diferencias? El Instituto hace, sí, claro, ya he insistido incluso a varias dependencias, a varios municipios que están obligados a atender y tomar la alerta de género, han estado insistiendo en lo que se necesita hacer, pero pues creo que luego falta interés de las otras. ¿Cómo califica usted las estrategias que está implementando justamente el IMEX al respecto para sensibilizar y concientizar a los hombres? Las estrategias, por ejemplo, la plática que vinieron a darnos aquí en materia de género, de verdad que el doctor que vino a presentar, la licenciado, no recuerdo, David, creo que se llamaba, la verdad es que yo invitaría a la gente a que asistiera la próxima vez que la hagan pública, es maravillosa. Explica de manera muy ágil el asunto de género. ¿Cuál es la diferencia entre las características sexuales de una persona y el género? Todas las características de género las damos nosotros como sociedad. ¿Eres niña? Te regalo una muñeca. ¿Eres niño? Te regalo un cochecito. No sé si me explico. Entonces, para mí fue maravilloso, me dio mucho gusto que pudieran escucharlo, todos los que asistieron y yo incluso le comenté a la directora del IMES que la próxima vez que haya este taller me avise para poder invitar a dos que tres personas que les puede servir de interesar.